Hola que tal, mi nombre es Lemuel Francisco Martínez Felipe, egresado de la preparatoria comunitaria José Matú, en la generación 2012-2015. Soy ingeniero en energías renovables de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Con especialidad en solar fotovoltaica, soy encargado de la planta fotovoltaica Potosí Solar de 350 megawatts. Soy profesionista, soy prepa José Martín, soy prepa José Martín, soy prepa José Martín, soy prepa José Martín, inscríbete a la prepa.